¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo vamos a poder cambiar el iPhone del inglés al español. Yo lo he puesto en inglés para hacer la demostración. ¡Comencemos! Bueno, para cambiar el idioma del iPhone vamos a Settings, que es Configuración. Abrimos con doble tope. Nos vamos donde diga, you know que es General. Cuando entramos donde diga, language and region, es idioma introducción. Vamos donde dice iPhone language. Ahí seleccionamos. Y para cambiar saboreamos donde diga, done, alert. Would you like to change the iPhone language to Spanish US? Aquí nos sale una alerta que dice, alerta. ¿Te gustaría cambiar el iPhone de inglés al español de Estados Unidos? Cancel. Button. Cancel. iPhone. Yo no lo voy a hacer porque estoy grabando mi pantalla y se va a detener la grabación. Y no lo estoy grabando desde una computadora, lo estoy haciendo desde mi propio teléfono. Settings. Dot. Page 2. Page 2. Every chord. Formula item. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Y si es así, déjate un like y suscríbete. Bye, bye. Dime. 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 Dime.